Bienvenidos a mi canal BetterWear tu oportunidad, yo soy Guadalupe, me da muchísimo gusto que me estén acompañando en este nuevo video y pues si tienen la oportunidad de visualizarlo complejito desde el inicio hasta el final eso sería de gran ayuda para mi canal y el día de hoy les mostraré un producto que pertenece a la categoría de cocina dentro del catálogo de BetterWear y se trata del soporte de utensilios, así que para ver más detalles comenzamos Si estás en busca de una herramienta de cocina que sea simple y que te permita mantener tu área de cocina cuando andas preparando los alimentos libre de goteos o de residuos y que aparte sea resistente al calor en BetterWear tenemos la solución y se trata del soporte de utensilios, aquí lo tenemos en vivo y en directo Cuando lo quieras solicitar es con el código 19521 y tiene un costo de 79.90 Ya saben lo pueden solicitar con su asociada o con su distribuidora de confianza Vamos a ver físicamente cómo se ve, así es como está Aquí está, está simple, está compacto y es el único color, no hay otra elección de color, es un color rojo Sus medidas son de 15 por 15 por 5 centímetros y el material del que está elaborado es de TPR ¿Cómo lo ven? Un utensilio soporte para utensilios de cocina te permite organizar hasta 4 utensilios Ya puede ser una cuchara, un cucharón, una espátula, cualquiera de los utensilios que andes utilizando cuando andes cocinando Aquí lo vas a colocar en un solo lugar y lo vas a tener todo a la mano Este producto está diseñado para la hora que andes preparando los alimentos y aquí coloques los utensilios Los residuos que tenga cada utensilio no se salga de aquí Aquí quede y no se ensucie tu área de cocina Para eso está diseñado, por eso es el bordecito de aquí Porque aquí queda el residuo y no te ensucia el resto del área Para su limpieza se puede limpiar junto con el resto de tus utensilios de cocina Si ven el tamaño está súper compacto, se lava, se guarda y se vuelve a sacar la próxima vez que se vaya a utilizar Si ya tienen el producto igual me pueden comentar su experiencia Si les gustó o no les gustó me pueden dejar ahí un comentario Acuérdense que el comentario es retroalimentación Así otras personas también pueden leer su experiencia, cómo les fue Y si no lo tienen pues esperemos que con este video se animen y lo puedan solicitar Ya saben con su asociada, con su distribuidora de confianza Y ahora si es todo por el momento, espero que el video les haya gustado Y pues no olviden suscribirse, comentar, compartir y regalarme un like Así que nos vemos en el próximo video Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!